Máster de Londres, novena categoría, estábamos viendo a Enrique Zepa teniendo en este momento el saque, está enfrentando contra Federico de Vaineyra ahora sigue cruzándose en la Serie PASCO así que disfrutemos este partido de novena categoría por la Universidad de Vaineyra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. Y así de esta manera vamos a seguir despidiendo de este partido del Master de Londres entre Enrique Cepa y Federico Reba y Neira. Gracias por ver el video. Gracias.